Para mí la salud es Dios. Todo comienza con una buena salud. La felicidad comienza con una buena salud. Y hablo de una salud psicológica, mental, física, emocional, espiritual y todo tipo de buena salud. Falta de salud es tener depresión, adicción, ansiedad, frustración, no dormir bien, no comer saludable, los celos, la envidia, los malos hábitos. También es por falta de una buena salud. Pues tienes que mejorar tus hábitos y vas a ser muy feliz. La salud es lo más importante y lo más grande. Después ya puedes trabajar y tener dinero. Cuando tienes dinero puedes tener tu amor y salir a pasear con él o ella. Y nada más, no necesitas nada más. Cuando ya tienes salud ya puedes tener todo lo que deseas en tu vida y así vas a ser muy feliz.